Para ese verano, manos al banano, se viene el Kama Sutra colombiano Para ese verano, manos al banano, se viene el Kama Sutra colombiano En el Kama Sutra colombiano, está la del cuatro por mil La vieja se pone en cuatro, y el precoz se viene a mil En el Kama Sutra colombiano, anoten por si les interesa En la de la ducha fría, solo mete la cabeza Está la de la bandeja paisa, si en la cama hay tres o más La morcilla por delante, y el chorizo por detrás En el Kama Sutra colombiano, hay una que ya es muy popular La gala de la Shakira, y la pone a facturar Está la de la ICTEX, que es una posición suicida Primero te muestran interés, y después te clavan de por vida Y la de la vicepresidenta, con sus helicoteros y sus alas Le aterriza allí, en toda la cama, y si no le gusta de malas Para ese verano, manos al banano, se viene el Kama Sutra colombiano Para ese verano, manos al banano, se viene el Kama Sutra colombiano Eso ¡Gracias! ¡Gracias!